Bueno es alabar a Dios que va, salvo sin cantar a tu hombre Te alabo a Dios, te alabo a mi Padre Aleluya Te alabaré a Dios Gracias poderoso Te cantaré en tu nombre Aleluya Porque grande eres Y digno de alabaza Si alabaré a Dios, te alabaré a Dios, te alabo a mi boca Toda la vasiga, sus adoraciones Recibo a Dios tu alabanza Y alabaré al Señor junto a mi corazón Recibo a tu adoración Y alabaré al Señor Y alabaré al Señor Y alabaré al Señor Y cantaré tu nombre Porque te da miedo Y digo de alabanza Y alabaré al Señor Y alabaré al Señor Y alabaré al Señor Y alabaré al Señor Recibo a tu adoración Y alabaré al Señor 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 No podéis servir Así es hermano Así es hermana Y alabaré al Señor 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 Se amarás al mundo No podéis servir El icono se te olvida El icono se te olvida Mujer y mayor Mujer y mayor Ador señores Y señor No podéis servir A los señores Sí, señores, ¿quién es? Hay una venta en la alegría A ver A los señores No podéis servir La palabra de Dios dice A los señores A los ojos de Dios Está en todo lugar No podéis servir Mirando los sueños Mirando los hermanos A los señores Si amarás a Dios Si amarás al mundo No podéis servir El color de tu vida Peripario, periparia Si amarás a Dios Si amarás al mundo No podéis servir Hay que amar a Dios con todo su corazón A los señores A los señores Él te puede ayudar A los momentos difíciles No podéis servir No podéis servir Si señor Si señor Si señor Si señor A los señores Adiós Adiós ¡A Dios! A Dios Bendiga a tu pueblo Bendiga a tu iglesia Y ahora vamos a recibir con ese tiempo Muy pero muy especial A nuestra hermana Marta Con nosotros en esta hermosa mañana Y la vamos a recibir con fuertes, fuertes aplausos Para el Señor en esta Que le hemos entendido que la grabación Música Música Gracias Señor por darme un ministerio Me ha dado la vida a ciencias también Música Me ha dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Me ha dado una iglesia para vivir feliz Me ha dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Música Pero nunca, nunca, nunca mudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto En mi gloria, oh Señor Música Pero nunca, nunca, nunca mudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto En mi gloria, oh Señor Música Hermanos, hermanas Agárrate en el Señor Que el diablo nunca puede Si el amado es un Dios Machácala la cabeza Destruí a los con poder Destruí a los con poder Destruí a los con poder Música El amado Señor El amado Padre Que me abres al avance a Cristo Que canto Señor con todo el corazón Música Y nacías en el amor Por darme un ministerio Música Mi estado, la vida Paciencia también Música Mi estado, una iglesia Para vivir feliz Y tengo tu presencia Aquí en mi corazón Música Mi estado, una iglesia Para vivir feliz Para vivir feliz Y tengo tu presencia Aquí en mi corazón Música El diablo quiso Destruir el diablo Música Destruir mi vida Traendo mi aflicción Música 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 Pero nunca, 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 mudo Música 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 Destruí a los con poder Música 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 ¿Quién vive esta mañana? Aleluya 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 Si la gloria se luce esta mañana Si la palma se luce esta mañana Aleluya Aleluya Aleluya